Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, locrio, mixolidio con bemol 13, mixolidio con bemol 9 y bemol 13, lidio, bemol 7, lidio sostenido 5, lidio de segunda aumentada, locrio de segunda natural, frigio de sexta natural, escala alterado superlocria. Esto que acabas de oír son nombres de los modos, mal llamados griegos, y como ves son mucho más de los 7 modos básicos. Pero la parte buena es que no necesitas aprenderlos todos de una, y eso es lo que queremos transmitir con este video. Un orden práctico para abordar este mar de información en tres niveles. Primero lo primero, ¿qué es un modo musical? Te lo explicamos en 60 segundos. Si tomamos una escala mayor y consideramos como centro tonal a cada una de sus notas, obtenemos 7 modos distintos. Los más famosos son el modo mayor y el modo menor, jónico y eólico. Pero hay 5 más, dórico, frigio, lidio, mixolidio y locrio. Para que esto nos sirva de algo necesitamos disponer la misma fórmula interválica de cada uno, pero desde la misma tónica siempre. Pero esto no es todo. Podemos también construir modos a partir de las escalas menor armónica y menor melódica, lo que nos da la abrumante cifra de 21 modos. Además, existen muchas más escalas, cada una con sus propios modos. Es un montón. Ya teniendo claro el de dónde salen estas escalas modales, si queremos llamarle así, tenemos que ver para qué me sirven en música. Hay dos aplicaciones principales, la relación escala-gorde y la armonía modal. Al hablar de armonía modal, tomamos uno de estos modos para generar un campo armónico modal. Es decir, utilizamos sus notas para construir acordes. En este caso es cuando decimos que esta canción, X canción, está en modo mixolidio. En cambio, la relación escala-gorde nos dice que para cada acorde, dentro de una progresión, sea este, la tónica o cualquier otro grado, le vamos a asignar una escala específica según su función tonal. Un ejemplo clásico es el dominante, el quinto grado en tonalidad mayor, que se dice, bueno, a este le corresponde una escala mixolidia. Es como una escala relativa, en cierto sentido. Y, a veces, alteramos este modo acorde para obtener otros colores. Y ya teniendo esto claro, podemos pasar a los tres niveles de conocimiento modal. Bueno, y si ya estás en nivel, lo primero sería aprenderse los siete modos básicos, lo que a veces se llama el set jónico. Y de esto ya conoces dos, el jónico y el eólico. Para los demás, es buena idea agruparlos en tres modos mayores, que serían jónico, lidio y mixolidio. Y tres modos menores, que serían el eólico, el dórico y el frigio. Y uno rarito, que sería el locrio. Después, es cosa de aprenderse qué nota define a cada modo. Por ejemplo, el mixolidio es mayor, pero con bemol siete. El lidio es mayor, pero con sostenido once. El dórico es menor, pero con sexta natural, con sexta mayor. El frigio es menor, pero con segunda bemol. Y el locrio es menor, pero con bemol dos y bemol cinco. Los modos básicos te van a servir para dar tus primeros pasos en la armonía modal. Y esto va a expandir enormemente tu paleta de colores armónicos. Además, entender los modos nos va a ayudar a memorizar las tensiones disponibles de cada acorde cuando hablamos de acordes extendidos. Entonces, sabemos que si tenemos un cuarto grado en do mayor, un fa mach siete, yo le puedo añadir la oncena aumentada. ¿Por qué? Porque su modo acorde es lidio. Entonces yo me memorizo que todos los lidios pueden acceder a esa tensión. Entonces hablo derechamente de un acorde lidio. Usar con precaución, eso sí. Partiendo desde aquí, los dos otros modos que te vendría muy bien aprender, aparte de los siete básicos, son dos variantes del mixolidio. Mixolidio con bemol trece, es decir, con sexta menor. Y mixolidio con bemol nueve y bemol trece. Pero tranqui, que ya los conoces. Son los dos modos que se construyen sobre el quinto grado de la escala menor armónica y menor melódica. O sea, en realidad, el modo acorde del dominante de la menor melódica y del dominante de la menor armónica. Lo lindo de esto es que ahora tienes dos perspectivas para entender la música. Y siempre suma tener una perspectiva extra. Tienes la de la tonalidad de origen, la de la escala de origen y la del modo acorde. Entonces, por ejemplo, este modo mixolidio con bemol nueve y bemol trece, vamos a decir que su modo acorde es ese, mixolidio bemol nueve y bemol trece. El modo que le corresponde a su acorde, pero al mismo tiempo tiene una escala de origen, que en este caso es la escala menor armónica, que podríamos llamarle el modo de origen. Y por cierto, para estudiar más sistemáticamente la armonía modal básica, descárgate los recursos gratuitos de creciente.net. Ya conocen las bases y sabes cómo funciona este temita de los modos. Así que ahora en este nivel dos te vamos a empujar un poco más allá con algunos conceptos de relación escala-acorde más avanzados. De todos los modos que surgen a partir de las escalas menor armónica y menor melódica, uno de los más útiles y también los más frecuentes es el lidio bemol siete o lidio dominante. Es el cuarto modo de una escala menor melódica, es decir, do siete con sostenido once o lidio dominante sería el cuarto modo de sol menor melódica. Y este modo tan lindo nos va a servir para dos situaciones bien específicas. Para el backdoor dominant, que es un bemol siete siete. Y también para el dominante sustituto, que es el sustituto tritonal, ¿cierto? Y el otro modo que viene muy bien a aplicar en este nivel es el modo superlocrio o la escala alterada, que es el séptimo modo de una escala menor melódica. Es decir, para do siete con bemol cinco, que es la especie de acorde que le corresponde a esta escala, que es la escala alterada, y se habla de dominante alterado cuando tiene bemol cinco, sería re bemol menor melódica. O do sostenido menor melódica. Y además en este nivel podríamos indagar en los modos que ya vimos antes, por ejemplo, el mixolidio bemol trece y el mixolidio con bemol nueve y bemol trece, y abordarlo desde la perspectiva de la armonía modal. Es decir, generar un campo armónico con sus notas, como este que vemos acá en pantalla. Con esto podemos llegar a resultados muy interesantes. Y ojo que eso se puede combinar con los campos armónicos de los otros modos o en una situación tonal. Vamos a poner un ejemplo rápido que hice y que lo va a tocar el Musescore. Bueno, algo tiene. En el nivel tres tenemos armonía modal más avanzada, con colores más exóticos, y también tenemos conceptos un poco más rebuscados de relación escala acorde. En el ámbito de la armonía modal como tal, los colores más factibles en un principio serían el dórico de sostenido once, que es bastante parecido a su primo natural, digamos. Después tenemos el lidio con bemol siete, que ya lo vimos como escala acorde, pero como armonía modal también funciona muy bien, es relativamente fácil de incorporar. Y tenemos el frigio de sexta natural o dórico bemol dos, que se le llama a veces, que también funciona súper bien. Y después de la relación escala acorde, tenemos un modo súper interesante, que es el locrio de segunda natural. Ok, que estaríamos hablando de un locrio, pero sin la bemol dos. Se suele usar sobre acordes semi disminuidos e inclusive en tonalidad menor en el segundo grado, queda muy bien y tienes disponible una novena. Y los otros modos que se vuelven muy prácticos a nivel de escala acorde son todos los lidios raros, que sería el lidio de segunda aumentada en concreto y el lidio de quinta aumentada. ¿Por qué? Porque después cada vez que tú veas un modo acorde lidio dentro de una progresión, puedes modificar ese lidio para que sea otro lidio. Por ejemplo, un lidio de segunda aumentada o un lidio de quinta aumentada, en cuyo caso va a haber que cambiar la especie del acorde o inclusive un lidio bemol siete. Música Música Cada cosa a su momento. Lo peor que puedes hacer es no asumir tu nivel y no saber en qué concentrarte ahora mismo. Dale que es un paso cada día. Música